Nosotros en Hamilton tenemos un programa que se llama Olmos Home, ese programa ya lo estamos aplicando con éxito, bueno yo podría decir yo lo estoy aplicando con éxito porque no muchos lo usan, pero yo lo estoy aplicando con éxito con varios compradores que han hecho el proceso antes de tener la casa, ¿cómo se hace? El Olmos Home, porque me dicen bueno explica cómo es el Olmos Home, el Olmos Home es cualquier préstamo, FHA o convencional, con la pequeña diferencia, que se empieza a trabajar antes de tener la casa, como si estuviéramos haciendo un préstamo. Entonces se le piden los bank statements, los paystores, los taxes, pero se mandan a underwriting. Cuando yo hago EU, yo también pido eso, pero no está pasado por la underwriting o el underwriting. Entonces cuando uno hace un Olmos Home, uno arranca el préstamo, como si fuera a comprar, pero no hay casa. Entonces ese préstamo se aprueba y ya el cliente en vez de tener un DU, que es un free approval, va a tener un approval, que va a estar solamente sujeto a que encuentres la casa que estás queriendo comprar. Porque eso también te quiero decir, si tú aplicaste para un single family, no me vas a decir más adelante, mira, me gustó un condominio, porque eso cambia completamente la figura. Una cosa es single family, otra cosa es apartamento. Entre single family y canháus estamos bien. Pero entonces con el Olmos Home, ustedes van a poner una oferta cash. Y adivinen qué va a pasar con las ofertas cash. Van a ganar. Van a poder poner una oferta no por encima del precio, porque tú sabes que las ofertas cash siempre son menor que el precio. Pero tú vas a hacer una cosa rara. Tú vas a poner full price y cash. Dicen, ah, pero eso es trampa. No. Lee el contrato para que te des cuenta. En la cláusula 4, no, 8, que es la cláusula de financiamiento, línea 80 y, no me acuerdo, dice, cash. El buyer will pay cash for this transaction. ¿Y cuál es el punto? No va a haber financing contingency. No va a haber contingencia de financiamiento. No la necesitas. Si ya te aprobé. Si yo ya te aprobé, no necesitas contingencia de financiamiento. No. Entonces, yo le digo una cosa. Con los que estamos haciendo de los moscos, es simplemente tener el approval, salir, poner la oferta y ganarla. Es invertir más tiempo al principio para ganar tiempo al final. Todo el mundo está feliz porque no hay nada mejor que no tener estrés para el cierre. Porque tú dices, no, no lo aprobará, no lo aprobará. Ya se viene el COVID-19 date. Está en la approval. Ya no tiene que preocuparte de eso. Ya tenemos el approval. Si el cliente no pierde el trabajo, no destruye su crédito, no le va a pasar nada. Ya está aprobado. Todo eso ya se hizo. Yo creo que el Orgos Home es una compra inteligente. Y si ustedes tienen un cliente actualmente que están poniendo ofertas y no ganan, haciéndolo para todos los moscos. ¿Ok? Entonces esa es otra forma como podemos ganar una oferta más. ¡Vamos, tres!